En este video presentamos una trombectomía microquirúrgica de rescate para accidente cerebrovascular isquémico. Un paciente masculino de 55 años, quien consulta por hemiparecia derecha y a fase de 1 hora de evolución, con un IH score de 7. Su escáner inicial no evidencia lesiones isquémicas, por lo que se categoriza como aspect 10. Se inició trombolicis endovenosa con TPA, pero el paciente evoluciona con deterioro clínico, llegando a un IH score de 13. Un segundo escáner realizado a las 3 horas muestra cambios isquémicos a nivel de ínsula y núcleo lenticular, por lo que se categoriza como aspect 8. El angiotac confirma una oclusión de la arteria cerebral media en sus segmentos M1 y M2 izquierdo, pero con circulación colateral presente. Las opciones terapéuticas disponibles para el ACV en la actualidad contemplan la trombolisis con TPA, la terapia endovascular, que en muchos centros es ya la terapia de primera línea, aunque escasamente disponible, y como tercera línea la terapia quirúrgica. En este caso decidimos realizar una cirugía, dado que no contábamos con trombectomía endovascular. El paciente fue llevado a pabellón inmediatamente posterior al escáner, recibiendo anestesia general con inducción rápida. Se utilizó línea arterial, dos vías venosas periféricas, y no se utilizó acceso venoso central para no retrasar el inicio de la cirugía. Se realizó un acceso terrenal izquierdo y apertura amplia del valle silviano para lograr exponer de manera total la extensión del trombo. Aquí ya se ha expuesto la arteria cerebral media en sus segmentos M1 y M2, y se puede apreciar la extensión del trombo, que afecta principalmente la rama temporal M2. Exploramos el segmento M1 para evaluar la localización de las perforantes, dado que a este nivel será importante instalar un primer clip, que nos servirá para evitar que la manipulación del trombo genere eventualmente embolidas distales. Posteriormente, se instala un segundo clip a nivel de la rama frontal, y un tercer clip a nivel de la rama temporal. En este momento estamos en condiciones de retirar el primer clip, pues ya está asegurado que hacia distal el territorio está protegido. Ahora procedemos a realizar la arteriotomía. Para esto existen dos formas. Uno es realizar el corte longitudinal en relación a la arteria, o de manera transversal. Se recomienda realizarlo de forma transversal, ya que esto se asocia a menor porcentaje de estenosis post quirúrgica, aunque limita la extensión de la incisión. Para este fin, utilizamos un bisturí de oftalmología. Ya podemos apreciar el trombo dentro de la arteria, y con una micropinza intentaremos retirarlo. La presión arterial será la que empujará el trombo hacia distal, por lo que no se requieren maniobras adicionales para retirar el trombo. Es normal que en ocasiones no sea factible retirar el trombo en su totalidad, para lo cual se aconseja no manipular el lumen arterial, dado que se puede provocar daño endotelial. En ese caso, lo que se sugiere es realizar una maniobra de compresión externa de la arteria cerebral media, con una micropinza, con la finalidad de fragmentar el trombo que está en su interior, y la presión logra expulsarlo. Aquí vemos como el trombo está siendo empujado por la presión arterial. Aquí ya se ha logrado la recalentización. El sangrado se controla rápidamente con un clip transitorio, y se procede a lavar profusamente con suero y papadurina, para evitar complicaciones del tipo vasoespamo. Ponemos un segundo clip para acomodar la zona de la sutura. Abrimos el clip distal para eliminar eventuales restos embólicos y corroborar que la arteria está permeable. Y procedemos a la sutura. Para la sutura, utilizamos etilón 9 o 10-0, con puntos separados. Y es muy importante que también el instrumental sea el adecuado, dado que el éxito de la cirugía también depende de ello. Aquí ya hemos realizado la mayoría de los puntos, y estamos pasando al último punto. Para después, ir retirando los clips distales inicialmente, y luego los proximales. Así, si existe alguna fuga de sangre, será evidenciable con menor flujo, y será más fácil de reparar. Ahora podemos apreciar la arteria cerebral media en toda su extensión, ya suturada y con flujo reestablecido. Realizamos una videoangiografía con indosida nina, para corroborar el flujo. Este es el angiotac posoperatorio, que muestra la recanalización completa, y el paciente a las 24 horas de evolución, ya con recuperación significativa de su parecia. Su resonancia confirma las lesiones isquémicas que ya estaban presentes en el escáner preoperatorio. En los resultados, destaca que no hubo hemorragia, y el tiempo de recanalización fue de 4,5 horas, desde el inicio de los síntomas. El paciente evolucionó con ranking 1 a 3 meses. Como conclusión, la trombectomía quirúrgica es una alternativa de rescate en stroke, y debe considerarse ante falla de recanalización con TPA, o terapia endovascular, o cuando ésta no se encuentra disponible. La trombectomía quirúrgica es una alternativa de rescate en el escáner preoperatorio. La trombectomía quirúrgica es una alternativa de rescate en el escáner preoperatorio.